A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Vamos en estos momentos a prepararnos para meditar en la palabra del Señor. Y yo quisiera en estos momentos invitarle y para comenzar, quiero que ponga mucha atención en el tema que nos ocupa a esta hora. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención y que ya con el hecho de darle a usted el título del mensaje que nos ocupa en este día. Usted se pueda dar una idea de la profundidad, de la gran bendición que vamos a recibir cuando tengamos la revelación de este mensaje. Al mensaje de hoy le he titulado, ¿Quién es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6? Hermanos, hermanas, de antemano les preparo, les prevengo y les digo que seguramente voy a tener mucha oposición cuando empiece a presentar este mensaje. Le digo esto porque tengo la plena seguridad que una gran mayoría, por no decirle un 85%, un 90% de todos los cristianos en el mundo en estos días, esa gran mayoría, ese 85% o 90% del cristianismo creen que el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo que es alguien que viene encubierto de parte de Satanás. Así es que comenzamos leyendo lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6 y versículo 2. Está hablando Juan, el apóstol, a él es a quien Dios le reveló esto. Y dice el apóstol Juan, mire y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Voy a leer otra Biblia, dice lo mismo pero en otras palabras y es la Biblia traducción en lenguaje actual. Solamente para que podamos entender mejor que se nos haga más variada la forma de ir aprendiendo la palabra de Dios. Que haya una variedad que pueda ser más satisfactorio lo que nosotros vayamos aceptando. Dice la Biblia traducción en lenguaje actual, mire entonces, mire entonces y vi salir un caballo blanco. El que lo montaba llevaba en la mano flechas y un arco y le dieron una corona. Había vencido a sus enemigos y salía dispuesto a seguir venciendo. Ahí me detengo. Hermanos, hermanas, le decía al principio que es muy probable, casi podríamos decir que al empezar va a haber muchos hermanos que ya conocen la palabra de Dios, que desde un principio empezarán a escuchar pero con oposición, en desacuerdo. Porque como le digo, una gran mayoría, 85 o 90% del cristianismo, creen firmemente que este es el anticristo. O sea que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6 es el anticristo. Y al creer que es el anticristo, pues entonces que viene de parte de Satanás. Y hermanos, hermanas, de una vez le digo, yo en lo personal no creo que sea el anticristo. Para mí, en lo particular, en lo personal, y creo que así como un 90% de los cristianos creen, enseñan y aseguran que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el anticristo y que por ende viene de parte de Satanás, pues yo creo que yo también tengo el derecho de creer de creer de una manera y mi manera de creer no es como la del 90% de como lo creen los cristianos. Yo con todo mi corazón creo que aquí estamos encontrándonos con el mismo Cristo Jesús. Comenzamos entonces en algo muy importante, algo que todos debemos tener cuidado. Aquí no se trata de defender lo que enseña una organización y pelear por ello hasta en ocasiones estar en contra de la palabra de Dios. Yo he creído hasta este momento que no importa si a mí me llaman ignorante, no importa si no soy reconocido, no importa que me digan que estoy practicando doctrinas heréticas, si mi espíritu está en paz con Dios y si tengo respaldo en las sagradas escrituras. Nosotros los que enseñamos la palabra de Dios no podemos afirmarnos en el emocionalismo o no podemos partir desde una plataforma donde seamos reconocidos, sino lo que más importa antes que nosotros mismos es mantener la pureza de la doctrina bíblica. De ahí, como dicen por allá en mi tierra, que truene el mundo. Venga conmigo y le voy a decir por qué razón es que yo creo que este jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 es el mismo Cristo y no el Anticristo. Viene de parte de Dios y no viene de parte de Satanás. Ponga atención en lo que le voy a estar diciendo. Una vez más, le digo que vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario. Porque es necesario que podamos descubrir la verdad por la revelación del Espíritu Santo. Y quiero decirle, hay que tener mucho cuidado. En saber hacer diferencia entre una cosa y otra. Y aquí en estas escrituras de Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 al 8. Hace referencia a cuatro caballos. Antes de presentar al jinete, se presenta al caballo y su color. Ahora, solamente quiero decirle, una de las razones por las cuales yo creo que este jinete del caballo blanco es Cristo Jesús. Es porque si el caballo es blanco y note que no está describiendo el color de la ropa del jinete. Allá en el capítulo 19, sí lo describe, pero aquí en el capítulo 6, no describe el color de la vestimenta del jinete. Pero sí describe, pero sí describe el color del caballo. Y el color del caballo es blanco. Y nada más quiero decirle, para mí, si el caballo es blanco, entonces es algo bueno. Si el caballo es blanco y aparece de pronto, entonces tanto el caballo como el jinete vienen de parte de Dios. Es importante descubrir que después de este jinete del caballo blanco, aparecen otros tres jinetes y aparecen montados en tres caballos. Y una vez más le digo que aquí el enfoque principal y primordial debe ser en los caballos, no en los jinetes. Y que después de la aparición del jinete del caballo blanco, que ocupa Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Es decir, cuando comenzamos en el versículo 3, aparece otro caballo y luego otro y enseguida otro. Es decir, después del jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Aparecen otros tres caballos y sus respectivos jinetes. Pero como le digo, el caballo tiene un significado especial. Y el segundo caballo que se describe ahí en Apocalipsis capítulo 6, versículos 3 y 4, es de color rojo. Y este caballo viene representando las discordias, las contiendas, los pleitos, las guerras, la violencia, el derramamiento de sangre. Por eso es rojo el caballo. Vaya grabándose esto. Por eso voy tan despacio. El tercer caballo es el caballo negro. Y el caballo negro, por su color, está representando a la muerte. Esté pendiente porque ya hablé acerca del caballo negro. Y describí en parte su color. Todavía falta mucho que aprender o que descubrir. Pero al ver aparecer al tercer caballo, es el caballo del color negro. Y viene representando al hambre. Fíjese bien, el tercer caballo, viene representando hambre o hambruna o muerte por hambre. Vaya descubriendo eso. El segundo jinete, viene montado en un caballo rojo. Ese segundo caballo rojo representa las discordias, los pleitos, las contiendas, las guerras, la violencia, el derramamiento de sangre. Por eso es rojo. El tercer caballo, viene representando el hambre y la muerte por hambre. Por eso es negro, porque viene representando el hambre. Y el cuarto caballo, es de color amarillo o amarillento o entre amarillo y verdoso. En otras palabras, el color de los muertos, que ni es amarillo, ni es verde, es un color así, feo. Entonces, hermanos, tomando en cuenta, que los tres caballos siguientes, los que aparecen después del caballo blanco, cada uno son de diferente color, y cada color tiene una representación. Cada color de caballo está mostrando algo, está describiendo. Fíjese bien, el contenido está describiendo la naturaleza de esos caballos. Entonces, ya para empezar, aquí deberíamos admitir, asumir, declarar, que este es el mismo Cristo. ¿Por qué razón? Porque si nosotros vemos, viene un caballo blanco, es lo primero que aparece en la Escritura. Y el que viene sobre el caballo blanco, dice, Se le ha dado una corona, trae un arco, y sale venciendo y para vencer. Nada más con ver el color del caballo, a mí me da confianza. Y yo puedo testificar que es Cristo y que no es el anticristo. Porque para comenzar, si usted lee lo que concierne, lo que identifica, lo que caracteriza a ese caballo blanco, según lo que está escrito, fíjese bien, tiene que ser Cristo. ¿Por qué, hermano? Porque no viene haciendo mal. Los tres caballos siguientes, si aparecen trayendo mal a este mundo. Pero el primero no. Los tres siguientes sí. Pero él no. Y por eso le decía, yo creo que este es Cristo. Porque si a mí se me llama la atención a que vea una aparición, una visión de algo espiritual. Y aquella aparición, aquella manifestación, aquella visión espiritual, que se me está presentando, es color blanco. Yo creo que es bueno. Le voy a dar un... ¿Qué le puedo decir? Un ejemplo. Yo doy muchos ejemplos. Y muchas veces, en estos cuarenta y cuatro, casi cuarenta y cinco años de servirle al Señor, me he encontrado con miles y miles de hermanos y hermanas que han tenido una visión o que han soñado algo y que están indecisos, que están perturbados, que quisieran tener la seguridad de lo que ellos vieron. Y ha habido ocasiones que aún ellos mismos declaran que aquello, ¿a poco no era de Dios? Pero me preguntan, me preguntan, me consultan, y yo les digo, hermano, hermana, escúcheme bien. Cuando usted, cuando usted, cuando usted tuvo aquella visión, cuando usted tuvo aquella manifestación, cuando Dios le hizo ver aquello, usted tuvo una sensación fea, cuando estuvo cerca de aquello que usted vio, ya sea una persona o ya sea una cosa, algo, un animal. Porque hay veces que Dios nos habla de muchas maneras. Cuando a mí me han preguntado acerca de eso, que los veo indecisos, que los veo inseguros y que los veo con deseos de tener una aclaración, les digo, ¿usted tuvo temor, usted tuvo miedo cuando se le mostró aquello, cuando se le apareció aquello? Les pregunto también, cuando usted miró aquello, cuando se le manifestó aquello, ¿usted estaba tranquilo, estaba tranquila, estaba en paz o tenía una alteración terrible o estaba con una inquietud y una zozobra tremenda? También, termino diciéndoles, ¿lo que vio se manifestó en algún resplandor brillante, hermoso o era algo oscuro, era tenebroso, era feo? Todo eso les pregunto. Basado en eso, como le digo, tengo mis días ya viviendo y experimentando las cosas de Dios. Yo les voy a dar una experiencia personal. Fíjese bien lo que le voy a decir. Un año antes que yo conociera la palabra de Dios, algo se manifestó a mí un año antes y lo que yo pude ver fue algo glorioso. Vi un campo muy grande. Ese campo estaba como si un mes antes hubiera pasado un tractor muchas veces hacia el norte luego de de oriente a poniente como lo hacen los que trabajan la tierra. Primeramente rompen la tierra de norte a sur y luego se vienen rompiéndola de este a oeste a manera que venga contra ella y venga rompiendo la tierra y así van dando vueltas unas veces para el norte otras veces para el oeste y así hasta que la tierra queda tan suave que se ve así la tierrita suelta preciosa parejita y así veía yo un campo grandísimo enorme iluminado con una luz tan maravillosa que se veía aquello hermoso estando yo en este extremo del terreno ese de ese gran lugar me vino a la mente que de donde se estaría iluminando ya que la iluminación era perfecta algo que no se ha visto en la tierra algo maravilloso a mi me llamó la atención aquella iluminación que el sol se quedaba opaco ante aquella iluminación cuando yo pensé aquello allá a lo lejos en el otro extremo del campo había como una persona la imagen de una persona toda de blanco y alguien me dijo que de esa persona venía la iluminación y a mi y a mi me llamó la atención como es que esa persona estaba iluminando todo ese lugar y se veía tan hermoso cuando menos acordé ya tenía yo esa persona delante de mi yo le veía como de una estatura de unos siete pies así de estatura era de parte de Dios yo no le puedo decir era Dios el padre o era Cristo pero si era un personaje era alguien manifestado en forma humana yo le veía como de unos siete pies de estatura posiblemente dos metros y algo y hermanos lo que si pude ver que estaba como con una tela de seda o algo así finísimo precioso sobre si desde la cabeza hasta sus pies yo no podía ver sus facciones excepto lo que se podía ver en la forma que hacía la tela cuando caía sobre su rostro porque se le veía la nariz y se movía la tela cuando él respiraba yo me quedé absorto me quedé asombrado con lo que veía y en ningún momento me interesaba verle las facciones solo me impactaba lo que era en sí su presencia y hermanos era una tela blanca desde la cabeza hasta los pies y le digo algo que se me quedó muy grabado que cuando respiraba se movía la telita fina aquí en sus labios y estuve delante de él como a unos dos metros de retirada y aquí es donde quiero llegar solo de ver aquella blancura solo de ver aquella brillantez en sus vestidos yo sentía confianza yo sentía que era algo bueno yo sentía que aquello era de Dios de pronto al estar como a dos metros de distancia y mirar como se movía la telita fina aquí cuando respiraba pude apreciar como que se quedó mirándome a mí o sea sentí que su rostro se enfocaba hacia mí y solamente escuché que me dijo hijo búscame y me encontrarás y luego extendió sus brazos y yo sentí una fuerza pero no algo que me molestaba sino una fuerza que me atraía hacia él y quedé recostado en su pecho o sea quedé recargado en su pecho aquí y me volvió a decir hijo búscame y me encontrarás por eso le digo si el caballo que aparece aquí en Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2 es blanco para mí es bueno si el resto del mundo o el resto de los que han creído en Cristo dicen que es el anticristo que es un engañador y que viene de parte de Satanás es muy su forma de creer yo tengo mis razones para creer que es el mismo Cristo dos cosas le mencioné ya una de ellas que aparece y no viene haciéndole daño a nadie no viene asustando a nadie no viene perturbando a nadie y los otros tres caballos vienen representando la guerra la violencia el derramamiento de sangre el hambre en su plenitud el hambre extrema el hambre hasta llegar a la muerte y el del caballo amarillo o amarillento ya es otro caballo que trae otras cosas como plagas y a él se le suman prácticamente los otros dos caballos de manera que cuando aparece el cuarto caballo o el tercero de los que vienen haciendo mal ya todo viene hermano hermana envuelto en tragedias destrozos solo en mal para el mundo pero ese primer caballo y su jinete no vienen mostrando absolutamente nada que haga daño a la humanidad de donde se dice que es el anticristo quien invento eso en estos días le voy a decir de donde procede todo eso para no mezclar una cosa con otra y no confundirnos pero le digo para mí si este caballo blanco de Apocalipsis 6 versículo 2 y versículo 1 si viene y no viene haciendo mal y es blanco para mí es bueno porque no viene haciendo daño y porque no hay base bíblica ahí usted puede leer desde el capítulo 1 al capítulo 3 y no encuentra nada que diga que hay que tener desconfianza que es el anticristo que viene de parte de Satanás no dice nada acerca de eso y lo que no diga la palabra de Dios que nadie de nosotros se lo vaya a acomodar entonces como le digo yo tuve una experiencia esa experiencia a mí me ayuda para entender en lo personal de acuerdo a como yo lo veo que este caballo de Apocalipsis 6 versículos 1 y 2 es algo bueno viene representando algo especial como la paz acuérdese cuando hay una guerra y alguien quiere salir en paz levanta una bandera blanca entonces el caballo blanco representa la paz representa la justicia representa lo bueno representa la gloria y lo vamos a ir descubriendo poco a poco a medida que nos adentremos en este tema piensa en esto en la biblia en ninguna parte de la biblia grave es esto se identifica al mal con el color blanco en ninguna parte de la biblia se está presentando a la maldad o a satanás con el color blanco y en toda la biblia se presenta lo que es de dios lo que viene del cielo lo que es bueno para nosotros con el color blanco ahora alguien puede decir mi hermano rodríguez pero tal predicador reconocido tal organización tan grande crea así bueno usted y yo somos libres de creer como mejor pensemos que es la verdad yo le digo he pasado cuando menos 40 años sin presentar estos temas hasta estar bien seguro de lo que estoy diciendo jamás me dio por copiar aquí copiar allá o comprarme unos libros de lo que es escatología y ahí basarme y de ahí darle al pueblo porque hay que tener mucho cuidado porque como podemos ser de bendición para alguien podemos ser de tropiezo también entonces hermanos hermanas el color blanco siempre es símbolo siempre está asociado con la victoria con la santidad con la pureza con la verdad con la justicia y con todo aquello que tiene que ver con la gloria de Dios por eso yo creo que este caballo viene de parte de Dios y que este jinete que viene montando ese caballo blanco es Cristo Jesús y no el anticristo piensa en esto y yo quisiera invitarle yo creo que todavía tenemos tiempo quisiera invitarle a que abra su biblia en Isaías en el capítulo uno y en el versículo dieciocho démonos cuenta cómo se identifica lo que viene de Dios en la biblia en las sagradas escrituras y lo que no es de Dios ya lo tenemos Isaías capítulo uno versículo dieciocho dice así Dios está hablando al hombre a que se arrepienta que se vuelva a él y dice así venid luego dice Jehová y estemos a cuenta note aquí si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos fíjese bien ahí habla del perdón de los pecados y habla de lo blanco como el perdón de los pecados habla de lo blanco como los pecados perdonados es decir cuando el pecador ya está relacionándose con Dios si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos y si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana se da cuenta lo que ya está de este lado de la línea que hace la división entre Dios y el mundo pecador es identificado se está simbolizando con el color blanco se está identificando con el color blanco grábese esto esto es lo que viene de Dios esto blanco que estamos viendo aquí es lo que aparece de este lado de la línea lo que ya aparece dentro del terreno divino le voy a presentar algo que usted lo va a mirar y se va a gozar dice así en el versículo 18 Isaías capítulo 1 versículo 18 dice vengan ya vamos a discutir en serio a ver si nos ponemos de acuerdo si ustedes me obedecen yo los perdonaré sus pecados los han manchado como con tinta roja pero yo los limpiaré los dejaré blancos como la nieve fíjese bien no se trata de que el pecado deje de ser rojo y ahora sea blanco no el pecado ha manchado el ser del hombre cuando el hombre se arrepiente de sus pecados ya viene quedando de este lado ya viene quedando en el territorio divino y todas las manchas fíjese bien del pecado que produce la muerte por eso aparecen rojos tendría que morir esa persona tenía que ser ejecutada esa persona no para quitarle el pecado sino para quitarlo de en medio el pecado nunca se lo quitaría ahora podemos estar vivos todavía y sin pecado porque creemos en Cristo quien derramó su preciosa sangre para rescatarnos por eso nosotros ahora podemos ser vistos de parte de Dios con vestidos blancos vestidos que estaban manchados de rojo simbolizando que nosotros teníamos que sufrir el sacrificio por nuestros pecados pero como creímos en Cristo que tomó nuestro lugar ahora Dios nos ve con vestidos blancos por eso le digo lo que pertenece a Dios siempre se identifica con el color blanco no podemos nada más porque alguien dijo un día quien quiera que haya sido ese que viene ahí es el anticristo es un impostor es alguien que viene encubierto y donde dice y donde está el respaldo escritural usted va a darse cuenta luego le voy a mostrar que alguien dice ese es el anticristo porque porque Cristo mismo en Mateo 24 dijo que vendrían muchos diciendo yo soy el Cristo fíjese bien que tiene que ver Mateo 24 donde dice Cristo vendrán muchos diciendo yo soy el Cristo que tiene que ver con Apocalipsis capítulo 6 versículos 1 y 2 con ese jinete del caballo blanco no tiene nada que ver y ya también se cita por allá en segunda de tesalonicenses capítulo 2 que es el anticristo pero hermanos no hay una prueba clara esa es una invención esa es una escritura que se toma de por allá de otro lado y se le acomoda ahí para decir que es el anticristo pero como le digo estamos leyendo el libro de apocalipsis y en el libro de apocalipsis usted no va a encontrar respaldo escritural para que se diga que ese jinete de el caballo blanco de apocalipsis 6 es el anticristo y que viene de parte de satanás más más adelante en otra oportunidad lo vamos a ver se dice no puede ser cristo porque a cristo lo vemos acá en apocalipsis 19 y dice aquí viene en apocalipsis 6 el jinete del caballo blanco viene con un arco y acá en apocalipsis 19 viene con una espada y yo le digo una cosa hay que tener mucho cuidado en no confundir a los dos jinetes que estamos mirando en apocalipsis 6 y en apocalipsis 19 en apocalipsis 6 le voy a dar una idea en lo que vamos a ver en otro día en apocalipsis 6 podemos ver la justicia divina podemos ver la gracia de dios podemos ver la paz de dios que entra por el evangelio podemos ver la entrada de ese caballo que es lo que viene mostrando en si fíjese bien lo que es la obra de dios lo que es la empresa divina lo que es la causa del evangelio otro día lo vamos a ver eso ahí entra ese jinete y luego lo vamos a comparar más adelante porque vemos entrar a ese jinete del caballo blanco sin hacer mal a nadie y vemos después a tres caballos más uno rojo otro negro y otro amarillo con sus respectivos jinetes y eso si vienen causando destrucción si vienen causando dolor a la humanidad esto se ve muy claro porque jamás dios hace su aparición derramando sangre sin haber enviado antes un mensaje de reconciliación entonces para mí yo veo al caballo blanco que es en sí la causa que es la empresa que es el negocio divino otro día se lo voy a explicar más y al jinete que es el que viene conduciendo aquello yo los veo como a dios anunciando su gracia la paz por la fe en cristo viene ese caballo blanco y el jinete que es cristo vienen y vienen anunciando vienen predicando el reino de dios haga de cuenta el caballo como el reino de dios en sí que todo aquel que va aceptando el evangelio va pasando a formar parte del reino de dios hablar del color blanco es hablar del reino de dios de manera que aquella persona que oye y crea el evangelio que oye y cree que cristo murió y resucitó pasa a formar parte del reino de dios pasa a subir al caballo blanco juntamente con cristo y ahí vamos todos el señor recogiendo anunciando el evangelio la reconciliación de la humanidad y la gente subiendo y a un determinado momento que ya estamos en ese momento comienzan a aparecer los otros caballos comienzan a aparecer los caballos que traen dolor que traen tristeza los que traen muerte por eso le digo si nosotros decimos que estos caballos traen destrucción usted se va a encontrar con muchos enseñadores que ponen a los cuatro caballos como trayendo juicios a este mundo perdóneme pero no es así tres de ellos si el caballo rojo y su jinete el caballo negro y su jinete el caballo amarillo y su jinete mas no metamos al del caballo blanco y al caballo blanco como que es un caballo y un jinete que traen destrucción entonces le digo en lo personal si usted quiere creer otra cosa no le digo Dios le bendiga porque que tal si no le bendice el Señor o que tal si estoy pidiendo algo que no es correcto yo simplemente le digo si usted ha leído si a usted le han dicho que ese jinete del caballo blanco es el anticristo y que viene de parte de satanás y usted lo cree usted es libre de creer lo que quiera yo creo que es el mismo cristo porque como le digo si es algo blanco es bueno me da confianza me da paz me da seguridad y además le digo que no puede aparecer el juicio de Dios sin que antes Dios haga un llamamiento al arrepentimiento otro día le voy a hablar más acerca de esto pero Cristo Jesús desde que apareció fíjese todavía antes de morir y resucitar él anduvo venciendo a satanás no anduvo sanando a los enfermos y todavía no moría no anduvo echando fuera a los demonios y todavía no moría él ya estaba venciendo a satanás ya estaba venciendo al pecado le dijo al paralítico aquel que descendieron en la casa de Pedro donde él estaba predicando ahí lo bajaron y ahí el señor le dijo hijo ten ánimo tus pecados te son perdonados ya estaba declarando poder sobre el pecado y todavía no moría Cristo murió ahí derrotó a satanás ahí derrotó al pecado y en su misma vida también derrotó a la muerte y en su resurrección por su resurrección a nosotros nos da la libertad y la victoria sobre la muerte misma sobre la muerte espiritual por supuesto hermano hermana tengamos mucho cuidado en lo que estamos aprendiendo y en lo que estamos asegurando desde hace más de dos mil años yo miro a este jinete del caballo blanco venir fíjese bien moviéndose y teniendo victoria tras victoria ahora usted puede decir entonces porque todo el mundo no está sirviéndole al señor porque dios no obliga a nadie dios respeta pero no me vaya usted a decir que el evangelio no se ha predicado por todo el mundo por todo el mundo se ha predicado pero cristo les dijo claramente a sus discípulos allá en marcos 16 15 vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio a toda criatura en el verso 16 el que creyere será salvo más el que no creyere será condenado entonces yo veo a este caballo que viene representando el reino de dios lo blanco que viene representando la gracia de dios que viene representando fíjese bien la causa de dios en la tierra lo veo entrando y todo el que va creyendo va formando de cierta manera ese caballo blanco y ahí vamos y en un cierto momento aparece el jinete del caballo rojo que ya ahorita ya no solamente el caballo blanco ya también ya se le unió el caballo rojo ya se unió también de cierta manera el caballo negro del hambre y ya anda por ahí empezando también a galopar el caballo amarillo pero si no creyéramos que Cristo Jesús es el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 6 versículo 1 y 2 fíjese bien lo que le digo entonces estaríamos creyendo como muchos creen que ese jinete del caballo blanco también viene haciéndole mal al mundo no estaríamos confundiendo al Señor y mirándolo como un destructor mirándolo como un enemigo mirándolo como un impostor como alguien que viene engañando porque entonces vamos a presentar a cuatro enemigos y vamos a presentar como que Dios sorprende al hombre como que Dios no le da oportunidad al hombre como que Dios solamente le manda el juicio y no es así hace más de dos mil años que Dios ha estado hablando al hombre que se arrepienta se ha estado predicando el evangelio en otras palabras ese caballo blanco y su jinete han andado galopando por todo el mundo por más de dos mil años pero ahora como le digo ya se han ido sumando los otros caballos más ojalá que me vaya entendiendo que le parece si leemos una escritura que se encuentra en Mateo capítulo diecisiete y vamos a leer versículos uno y dos Mateo capítulo diecisiete versículos uno y dos dice así seis días después Jesús tomó a Pedro a Jacobo y a Juan su hermano y los llevó aparte a un monte muy alto verso dos Mateo diecisiete dos y se transfiguró delante de ellos transfigurarse es cambiar de figura se transfiguró delante de ellos oiga y resplandeció su rostro como el sol brilló el rostro de Cristo y sus vestidos se hicieron blancos como la luz ahí se mostraba la gloria y la santidad de Cristo con el color blanco se da cuenta siempre que encontramos en la Biblia la necesidad de descubrir algo que viene de parte de Dios se utiliza el color blanco o la gloria el brillo pero no lo negro no lo que causa temor nada más para distraerle un poco la mente en este tiempo ya cuando empieza a oscurecer o cuando empieza a caer la noche empieza Satanás a trabajar a través de las televisoras a través de esos aparatitos que está la gente mirando en la noche ya después de las nueve de la noche comienzan las películas de terror como que en la noche están en su apogeo como que el diablo se emociona por ahí moviendo y toda la noche ve usted películas de terror por todos lados se busca lo oscuro se busca lo tétrico se busca lo tenebroso lo que causa temor y lo de Dios hermanos se identifica con la luz con la gloria con el brillo por eso dice acá que el Señor llevó a sus discípulos a tres de ellos para mostrarles su gloria ellos se iban a quedar acá estos iban a fungir como los que iban a ir al frente de los demás y el Señor quería que tuvieran una experiencia sobrenatural y dice cambió de figura se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz en la Biblia traducción en lenguaje actual dice así Mateo 17 versículo 2 frente a ellos Jesús se transformó su cara brillaba como el sol y su ropa se puso tan blanca como la luz del mediodía hermano hermana el tiempo se nos terminó ya y todavía no alcancé a darle ni el 1% de todo lo que tengo para respaldarme en lo que he creído que este caballo blanco de apocalipsis 6 versículos 1 y 2 y su respectivo jinete no vienen de parte de satanás que ese jinete no es el anticristo que es el mismo cristo como le digo si de pronto usted dice yo quisiera ver más respaldo escritural ya le digo no le alcancé a presentar ni el 1% de lo que tengo solo mirándolo desde este punto de vista de que todo lo que es de Dios se identifica con el color blanco solo de eso no le alcancé a presentar ni el 1% le presenté solo una escritura o dos escrituras y tengo por ahí unas 30 o 40 escrituras para empezar pero ahí lo vamos a dejar yo sé que esto a poco es muy poquito todavía para que usted me diga hermano Rodríguez si me inclino a pensar que es Cristo pero puede haber hermanos que ya lo identificaron solo con lo que hemos platicado puede haber hermanos y hermanas que ya recibieron la revelación del mismo Espíritu Santo que ese no es el anticristo que no viene de parte de Satanás sino que es el mismo Cristo y viene de parte de Dios a poco ya lo había leído usted y ya se sentía inclinado a creer que era Cristo pero con tantas cosas que ha escuchado pues estaba con que para donde me voy voy a detenerme aquí que de parte que de parte